bueno mi gente bueno simplemente quería enseñarles en la importancia y el beneficio de tener este tipo de luces verdad que con paneles solares también es una ventaja por aquí paneles solares lo que viene próximo tiene hay un nieve hoy hay un poquito de sol tengo bastante luz aquí yo simplemente quería enseñarles hay mucha nieve que cayó imagínense estos son luces solares yo a la verdad que tener luces yo limpie un poquito de esa de ahí para que se arregla se pudiera calentar un poco las otras no lo hice pero la verdad es que las luces solares son tremendas tremendas como se llama inversión igual que los que los paneles solares a mi gente simplemente quería darle ese dato paneles solares en lo próximo que yo creo que va a ser mi propiedad va a ser mi próxima inversión va a ser en los paneles solares como lo había comentado la vez pasada en este tiempo que está así pensé que no iban a prender pero si prendieron y la verdad que tener paneles solares no importa en qué tiempo sea son una buena como se dice opción ya eventualmente estaremos en un tiempito a ver cómo hago para ver que si pongo los paneles solares aquí en la casa con la ayuda de dios yo quería darle ese dato que me lo bendiga suavecito y si y si va a manejar y hágalo con cuidado y si no quedes en su casa va a ser mejor yo me lo bendiga cuídese pronto por ahí nos chequeamos